Maniatado y con impactos de bala en el cráneo, fue como se encontró el cadáver de un hombre en las inmediaciones del cerro de Curutarán, en el municipio de Jacona. El caso en este momento está en caso de los agentes de la Fiscalía Regional de Justicia. El hallazgo fue reportado durante la mañana de este jueves sobre una brecha por personas que realizaban ejercicio en la zona y de inmediato pidieron el apoyo de las autoridades policiales. Fue así que al sitio se movilizaron patrulleros de la Policía Michoacán, quienes peinaron la zona y de esta manera lograron ubicar el cadáver de un hombre en las condiciones ya descritas. El finado permanece en calidad de desconocido y es de aproximadamente 20 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla, una playera azul con franjas grises y estampado con el número 11. Como seña particular presenta un tatuaje del rostro de una mujer con una rosa debajo. Debido a la naturaleza violenta de estos hechos, el caso quedó en manos de la unidad especializada en la escena del crimen, cuyos peritos emprendieron una minuciosa recolección de evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente.